Debe ser que al ser un año electoral, bueno, siempre hay más movimientos y siempre se quieren salir más protagonismos a la calle, entonces entendemos que es por eso. Pero bueno, ya hemos iniciado las sesiones ordinarias. Yo creo que el Consejo Deliberante tiene un trabajo arduo por la ciudad, que es muy importante, que no lo debe dejar de lado nunca, pese a que es un año electoral. ¿Se agiganta la diferencia entre el bloque del PJ, digo, la presidencia, y ustedes? No, no, la verdad que no tengo motivo para decir eso. Sí, creo que se acercan épocas de definiciones, que son otras cosas. Y en función de eso puede que suceda o no, pero todavía no hay nada dicho. Siempre el diálogo es fundamental en este tipo de situaciones, porque son las salidas a los desencuentros y son las salidas a las diferencias que pueden llegar a haber entre los distintos concejales. No vamos a puntualizar ni a personificar. Está bien que se piense distinto, está bien que tengamos ideas distintas, pero yo creo que en función de las ideas y en los pensamientos distintos tenemos que tener la capacidad de decir cuando uno tiene razón y cuando el otro tiene razón, y también bajar las apetencias personales y pensar en la ciudad. ¿Mañana se arman las comisiones ya? Sí, mañana creo que es un tema importante para la organización interna del Consejo Deliberante, porque se van a conformar las comisiones de trabajo y en función de la conformación de trabajo cada bloque va a saber en dónde tiene mayoría o no. Y parece que no, pero incide a la hora de someter a consideración de todo el cuerpo de las cuestiones relativas en la ciudad. Mañana se insiste nuevamente con el pedido de juicio político al juez de faltas. ¿Qué opinión le merece? No, no es una insistencia, toma estado legislativo mañana, recién va a pasar a la comisión. Yo tengo mi opinión personal, creo que en este tema han metido la política dentro de una cuestión eminentemente técnica e institucional. No podemos sacar o presentar un juicio político sin tener las pruebas suficientes o porque no me gusta cómo trabaja. Tiene que haber un fundamento institucional que justifique el pedido de juicio político, me parece y estoy convencido que no lo hay. Son problemas y diferencias personales que han determinado en una solicitud de juicio político, que no parece que corresponda.